Aumentaron considerablemente los casos de padres que incumplen con la prestación alimentaria en Itapúa. Esto que si bien debería ser una obligación sin excusas, se vuelve centro de discusiones en el seno familiar. Así es Fernando, también se han incrementado, es decir, hay muchas denuncias de incumplimiento de asistencia alimenticia que hemos recibido. En ambas unidades fiscales, también en los turnos están ingresando varias causas de este tipo de hechos. Ya hemos imputado ya una gran cantidad de acusados, también tenemos ya condenados en ese sentido. Así es que sí podemos decir que existen muchas de esas situaciones y ahora, inclusive, se están dando un poco más fuerte en ese sentido, ya que se está viendo también el cambio de ley en ese sentido, que todos ya también tienen conocimiento. ¿Qué significa o qué va a significar para el Ministerio Público la modificación de esa ley, doctora, que todavía no está vigente, pero que obviamente yo creo que va a entrar en vigencia en este año, ¿verdad? ¿Qué va a significar eso para el Ministerio Público? Y el Ministerio Público seguirá haciendo como corresponde a su trabajo, pero sí va a garantizar en ese sentido a los niños o a los menores que tengan que ser asistidos por sus padres, que tanto padres como madres tengan garantizada esa asistencia. Los motivos pueden variar. Hay veces que el factor personal y problemas derivados de las separaciones hacen que algunos de los cónyuges no quieran hacer efectiva la pensión.